Es sumamente complejo poder encontrar las partes y piezas que no existen en Cuba. Es lamentable que el bloqueo impida que marcas de bicicletas de muchos lugares del mundo, algunas costosas, otras menos costosas, puedan tener directamente, en este caso, ser nuestros proveedores, que puedan ser nuestros clientes mayoristas, para nosotros finalmente poder mantener todo el equipamiento, o sea, todas las bicicletas de todos los clientes que se nos aceptan. Existen las condiciones perfectas para que la isla, a tan cercana distancia de otros países u otras islas, o digamos, de los propios Estados Unidos, pudiéramos tener un constante aprovisionamiento de partes y piezas que tenemos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchísimas marcas importantes con las que pudiéramos adquirir esas bicicletas o las partes que se requieren. Y desafortunadamente no tenemos cómo hacerlo porque el bloqueo no los impide. Es difícil y en ocasiones hasta es frustrante poder dar este tipo de servicio. Eso a nosotros nos lleva a un concepto diferente de tratar de reciclar todo el tiempo, pero hay momentos en que ya las bicicletas no dan más, en que el parque se nos disminuye. Y es arte prácticamente lo que tenemos que hacer con las bicicletas. Es todo el tiempo buscar... Yo no desecho ninguna parte y pieza de bicicleta que no funcione. Es todo el tiempo así, pensando cómo armar, quitar de aquí y poner allá para mantener esas bicis andando. Entonces, repito, es un reto cada día. No hay de otro. Tuvimos una pequeña alegría en el momento en que hubo un acercamiento del gobierno de los Estados Unidos, a finales del 2015 con Cuba. Vinieron muchísimos clientes a querer usar las bicicletas, a rentar las bicicletas, a usarlas para conocer la ciudad. Ya teníamos en los cruceros un contrato directo de que los clientes tenían la posibilidad desde la recepción, en este caso desde el buro de excursiones de cada uno de estos cruceros, podían ya utilizar nuestras bicicletas. Y de momento todas esas posibilidades, todas esas ideas se fueron a pique, o sea, dejaron de funcionar. Definitivamente el bloqueo nos afecta, definitivamente nos impide poder hacer todo ese intercambio de conocimiento cultural, científico, para poder desarrollar cada uno de nuestros emprendimientos, no solamente en el mundo, en este caso del transporte y la bicicleta. Esperamos que eso cambie, queremos que cambie, esperamos, o sea, tenemos la confianza total de que debe cambiar. Creo que eso va a parar, yo tengo mucha creencia de que sí, y todos vamos a estar beneficiados, creo que ellos y nosotros. Nosotros tenemos mucho que darle.